Gira tu consejo, producer Ella no me supo valorar Otra ya ocupa tu lugar Para esto no hay vuelta atrás Ya nunca me vas a maltratar Otro error no se cometerá Tu respeto ya se quedaría Ya no quieres regresar Y ya no me vuelvo a enamorar Te deseo el tiempo y que no te vaya mal Aunque estés con ella no te hablaré más Ya no seguiré aquí Ya nunca sabrás de mí Ahora yo soy feliz Hoy ya soy feliz sin ti Cuando quieras volver a llamar Pues yo siempre te voy a apoyar Aunque ya no hay que regresar Porque ya te pienso olvidar Ella no me supo valorar Otra ya ocupa tu lugar Para esto no hay vuelta atrás Ya nunca me vas a maltratar Otro error no se cometerá Tu respeto ya se quedaría Ya no tienes que regresar Ya no tienes que regresar Ya no me vuelvo a enamorar Te deseo el tiempo y que no te vaya mal Aunque estés con ella Ya no te hablaré más Ya no seguiré aquí Ya nunca sabrás de mí Ahora yo soy feliz Hoy ya soy feliz sin ti Cuando quieras volver a llamar Pues yo siempre te voy a apoyar Aunque ya no hay que regresar Porque ya te pienso olvidar